Bien, y precisamente el paso de la tormenta Chantal por el país dejó aproximadamente unas 1.200 personas refugiadas en el sector La Barquita, en donde deberán habilitar otro refugio para continuar brindando asistencia. Kirstis Díaz está en directo desde allí y nos tiene los detalles. Adelante. Saludos, buenas tardes. Los residentes en el sector La Barquita piden desesperados al presidente Danilo Medina que agilice los trabajos de reubicación en la zona. Dicen que están cansados de que cada temporada ciclónica deban perder sus pertenencias y abandonar sus casas en busca de refugios ante el peligro que representa la crecida del río Osama. Y vamos esperando a ver porque el presidente tiene buena propuesta para nosotros, quizás ahora puede ayudarnos con más gustos al ver esta calamidad que estamos pasando nosotros. Porque no se deje santajear de aquellas personas que viven en el cachón de las rubias, que nos reubique ahí, ya que aquí no quieren hacer el muro, el paredón, como lo quieran entender, que estamos pasando trabajo, lucha. Hemos procedido a ayudar a rescatar los que están en peligro y lo hemos conducido aquí al albergue. Bueno, la situación ahora mismo que tenemos en La Barquita es que ya tenemos el agua subiendo ya cerca de la calle, ya que tenemos más aproximadamente 400 viviendas inundadas, lo que es el área de La Barquita, el área de la lata y la lechuga. Los refugiados también pidieron a las autoridades enviar más comidas a los refugios tras indicar que la cantidad que están recibiendo es insuficiente. Los afectados de la tormenta Chantal pidieron además a las autoridades tomar medidas ante las enfermedades que se puedan generar. Esto es todo de mi parte, ahora regreso con ustedes a los estudios. Muchísimas gracias.